Sí, estamos con una campaña de recuperación de plásticos. Está dirigida a recopilar todo el plástico posible para hacer intercambio con empresas que reciclan el plástico y conseguir postes de plástico reciclado para el cercado del parque botánico, de una superficie que se va a ampliar en el parque botánico. Entonces, la idea es justamente trabajar en esto y crear conciencia en la gente, en los chicos jóvenes sobre todo, para evitar el plástico en la ciudad y poder darle un uso y una utilidad mayor de la que tiene hoy en este momento. Los promotores ambientales de la Secretaría están en distintos puntos de la ciudad cultural, promoviendo las buenas acciones para el ambiente y acompañando a la campaña esta de recuperación de plásticos.